El Nació Profesión, roba lo que puede robar Porque lo enseñaron era, era muy pequeño Solo, solo vio lo malo Tú eres el vaquilla, alegre bandolero Porque lo que gana, reparte su dinero Tú eres el vaquilla, de buenos sentimientos Si al final dependes de un simple carcelero Tú eres el vaquilla, alegre bandolero Porque lo que gana, reparte su dinero Para que me juegas, la vida no me pierdo Si al final dependes de un simple carcelero Es feliz Aunque vive grande, vive como un fugitivo Siempre, siempre va nadando Siempre, siempre perseguido De ser autor, de todas las leyes Nunca, nunca le gustaron lucha Con la policía, ellos, ellos son contrarios Tú eres el vaquilla, alegre bandolero Porque lo que gana, reparte su dinero Tú eres el vaquilla, de buenos sentimientos Si al final dependes de un simple carcelero Tú eres el vaquilla, alegre bandolero Porque lo que gana, reparte su dinero Para que me juegas, la vida no me pierdo Si al final dependes de un simple carcelero Tú eres el vaquilla, alegre bandolero Porque lo que gana, reparte su dinero Tú eres el vaquilla, alegre bandolero